Cartoon Network Cartoon Network, una red televisiva fundada el 1 de octubre de 1992. Este es uno de los canales más conocidos comparado con otras grandes empresas como Disney y Nickelodeon. La mayoría de nosotros llevamos en los recuerdos de nuestra infancia a Cartoon Network. Así que a continuación, las curiosidades más ocultas de Cartoon Network. Número 10. Un show más. En el episodio Una canción pegajosa iba a ser censurada la escena donde Rigby dice... ¡Horino como gigante! Número 9. Mandy. Aparece por unos segundos en el episodio de Mansión Foster para amigos imaginarios por tener un amigo imaginario. Número 8. Tío Gran Pa en los episodios pilotos lleva otro diseño muy diferente, su gorra es multicolor en lugar de azul. Tiene marcas en la cabeza y bolsas en los ojos, una X en la barbilla en lugar de una raya y tiene la piel peluda en las piernas, cuando en realidad son normales y otra forma en las orejas, cuando en su lugar tenía como una S al revés. Número 7. Jake. De Hora de Aventura. Tiene 28 años. Número 6. En un episodio se muestra la historia de Johnny en un barco donde se enamora de una joven de clase superior, luego el barco se hunde, por lo que es una clara parodia al Titanic. Número 5. Número 5. Los personajes del increíble mundo de Goombal. Goombal y su hermana son similares a los personajes de la serie Yin Yang Yo. La única diferencia es que Goombal es un gato y no un conejo. Número 4. En Ben 10. Un pequeño problema. Cuando están en el castillo, junto a las armas se puede ver una estatua de la isla de Pascua, Chile. Número 3. Los jóvenes titanes en acción. En el capítulo La Larva de Amor, Robin hace un bigote parodiando a Mario de Super Mario Bros. Número 2. Las chicas superpoderosas. En la versión traducida, la frase es azúcar, flores y muchos colores. La original dice azúcar picante y todo lo bueno. Cada niña representa una de las sustancias en la fórmula. Burbuja es el azúcar, bellota el picante y bombón. Todo lo bueno por ser la justiciera y líder del equipo. Número 1. La criadora de Steven Universe hizo a Steven basándose en su hermano menor. Gracias por ver este video. Recuerda darle like, suscribirte y dejarme tus comentarios aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!